Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que a la fecha se han regularizado más de 2.200.000 carros chocolate hasta el 27 de mayo de este año. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, detalló el resultado de este programa federal. Este servicio lo prestan las unidades que tienen que ver con el registro público de vehículos en 17 estados y también con el apoyo de la Secretaría de Hacienda. El reporte nos dice hoy que se han regularizado 2.291.953 vehículos en un periodo que inició el 19 de marzo del 2022 al pasado 27 de mayo. Esta regularización ha generado la nada desdeñable cantidad de 5.729.882.500 pesos, los cuales son destinados a las localidades donde se regularizan estos carros para que sea invertido exclusivamente en el mejoramiento de vialidades. Con la regularización de estos vehículos se han obtenido 5.729.882.500 pesos. Adelante, aquí está el reporte por entidad para que los gobiernos de los estados sepan cuánto es lo que se ha obtenido por concepto de este trabajo que se hace en 172 módulos en todo el país. Del listado de estados, Baja California ocupa el tercer lugar en mayor número de regularizaciones con 355.227 carros chocolates regularizados, obteniendo ingresos por arriba de 888 millones de pesos. El primer lugar lo ocupa Tamaulipas y el segundo lugar Chihuahua. Este decreto vence el 30 de septiembre de este año. En Tamaulipas, Chihuahua y Baja California se concentra el 50.7% del total de los recursos obtenidos y por supuesto de la regularización de los vehículos. Son estos tres estados, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, que tienen pues el primero mil millones, 103 mil, 113 mil, el segundo mil, un mil, un millones y el tercero 888 millones. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.